En este beat del señor Barras de Reptil junto a mi hermano Fuelink G para su álbum 1996 Haz que la luz salga o que la vida valga Yo vengo de un lugar donde ninguno se acobarda Alí que era la carga, que la carrera es larga Salta la barda en la cuadra, la fuerza se recarga En nuestras calles ande baja nuestra calma Reprime nuestra alma, punta de palas de salva Le habido sabiduría a los dioses como hace Ragnar el karma De que a secuelas que en letras reencarnan Quiero que la pentisca congelé todos mis huesos Olvido esos recuerdos con otros besos Que sabes tú que no sé yo, no nos sentimos presos Haciendo lo que amamos los presos son aderezos Confieso que no soy santo aunque rezo Mis versos son relatos de suceso tras suceso No soy ejemplo de vida, mi trago sabe espeso Pero el rano salgo del deceso, cántalo Jason Y si pretendes que me rinda pues eso jamás Yo voy a seguir en pie Las críticas solo me hacen más fuerte Le doy las gracias a mi oponente Y si pretendes que me rinda pues eso jamás Yo voy a seguir en pie Ella ahora nunca nega y cuando lo consiga Daré gracias a la vida Mando tanto guerra para encontrar la paz Seguí mi camino y dejé el de los demás Así juegue sucio porque vengo con doping La ropa andragosa y el estilo ragamovil Si no hay aparatos pues se hace con frutis Y si hay MPC pues ya están listos los flopis Lo único que importa es poder sacarlo a flote Si cuando empecé en esto no me salía ni bigote Solo éramos niños echando el freestyle de bote Tarde para el trabajo así que vamos al trote Tu a venderle autos al próximo niño rico Y yo atendiendo gringos pero nos uní a un micro Recuerdo esos comienzos y ahora solo pienso Como sonaron featuring del fueling con el Jason Hacemos el video y lo subimos a incorrecto Otro nuevo proyecto así no nos suene perfecto Y si pretendes que me rinda pues eso jamás Yo voy a seguir en pie Las críticas solo me hacen más fuerte Le doy las gracias a mi oponente Y si pretendes que me rinda pues eso jamás Yo voy a seguir en pie Es ahora nunca diga y cuando lo consiga Dale gracias a la vida Qué mala guerra pero la vida no se frena Mi conciencia tranquila, alma sucia pero buena Mucho parcero está cumpliendo hoy una condena Más de uno talentoso ese es el puto problema Que es ahora nunca diga y cuando lo consiga Que haya una buena casa y haya una buena liga Pero también seguir representando en las esquinas Llenando todo el aire de vibra positiva Es ahora nunca diga y cuando lo consiga Que haga una buena casa y haga una buena liga Pero también seguir representando en las esquinas Llenando todo el aire de vibra positiva Vamos a seguir en pie A pesar de que nos señalen Cada quien lo hace a su manera Así que pronto mejor sigue en pie Cuéntame un poco de ti Cómo está todo en tu vida Te encuentras bien baby Ahora que escucho tu voz Me siento un poco mejor He tenido días buenos y otros de poco color Dime cómo hacer para olvidarme de tu piel No puedo... No puedo...